¿Cómo nos aconsejas construir una bio, digamos, una buena reseña de nosotros? ¿Qué cosas tienen que estar? ¿Qué cosas no? Porque eso me cuesta a mí un montón, digamos. Hablar de lo mismo. Se le cuesta mucho hablar de lo mismo. Desde el punto de vista de... ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Transmitir lo que tienes dentro o porque no te gusta escribir sobre ti mismo? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Te pedido de una respuesta o de otra? Sí, creo que lo que más me cuesta es entender qué es lo valioso que puede recibir el otro. ¿Qué puede valorar el otro de lo que yo tengo para contarle? Porque, nada, en mi vida han pasado un montón de cosas, digamos, pero ¿qué recorte hago? Normalmente, cuando cuentas sobre tu vida y pasas mucho sobre mí, y luego te pongo una puntualización sobre esto. Cuando escribes sobre ti, normalmente lo escribes sobre ti. Y ahora lo explico. Cuando escribes sobre ti, realmente estás hablando de lo que tú tienes en común con la persona que te tiene que leer y que es tu público. Es decir, habla sobre ti, pero no sobre ti. Un poco un mix. Por ejemplo, me voy a ir a las cosas totalmente distintas para que lo entiendan. Yo, por ejemplo, sobre mí tengo puesto... Lo siento que no hay ningún mago, sino solo a alguien que le encanta vender, en mi caso. Realmente, aunque esté hablando de mí, lo que estoy atacando es a las personas que... O sea, estoy haciendo una autoridad, porque en este caso me lo puedo permitir decir oye, si vienes buscando magia y que te hagan las cosas por cuatro duros, te va a otro lado. Pero sí me lo llevo a una parte de... A mí me encanta vender. Que lo que pasa es que a la mayoría de mis clientes no les gusta nada vender. A mí me divierte. Entonces, en el fondo estoy atacando las emociones de la otra persona y a lo que quiero levantar a la otra persona. Él levantó una confianza. Al final sobre mí o algo así de que habla una bio, él levantó una confianza, una empatía, una cercanía. Entonces, en este caso, yo, por ayudarte un poco, haría una lista de... unas ocho o diez emociones que tú creas que tu público... y tú tenías en común. Y a raíz de eso haría una pirámide. Solo puede haber una enzima, que será la emoción principal que tú quieres levantar, la que más te... la que, digamos, que más te representa. Cuando hablo de la emoción, hablo de un valor, hablo de una reivindicación, lo que sea, ¿vale? Lo que más te identifique a ti. El número uno. Y luego vas poniendo las cosas por debajo de una pirámide. Debajo de una vienen dos, debajo de dos vienen cuatro. Debajo de los cuatro... O sea, y así más o menos la vas adaptando. Y con eso haces una pirámide de importancia, de lo que quieras transmitir. ¿Vale? Entonces, a nivel de emociones. ¿Cómo la vas a transmitir cada una? Pues bueno, la primera, obviamente, con la parte principal de la bio. Las otras puedes empezar a transmitir, quizás, con tu historia. Y el tercer nivel, quizás lo puedas transmitir con hechos sobre tu vida. No sé si me explico, es un poco complicado, visto así desde fuera. Pero, o sea, sobre todo es pensar... O sea, tú mismo, tú has dado la clave, tú mismo lo has dicho, dices, qué es lo interesante de mí para los demás. Ese es el baño de trabajo. Una vez que tienes eso, te desbloquea la escritura. Entonces, tienes las estructuras como una presentación, con una frase larga tal, una mini bio de realmente lo que te ha ocurrido, pero contando la historia que te interesa. Y además, puedes usar la estructura de los ocho pasos, si quieres. Fue bien, perfecta. Y luego pones X hechos sobre ti. Esa es una estructura básica de un sobrevivir, muy básica. Luego te lo llevas, obviamente, en toda la página de bio, te lo llevas a una contratación con lo que toque. Siempre que tiene que tener una acción, ¿vale? Te lo llevas a algún lado, a tu link, a donde tú quieras. O a escuchar canciones o cualquier cosa así. Pero sería como... Sería una versión básica de una bio. Una versión muy básica. Hay bios que son más centradas en autoridad. Incluso las hay inscritos en tercera persona, que a mí, por lo general, no me suelen gustarse, por cierto es caso, ¿no? Pero digamos que tienes una presentación rápida, que esa presentación rápida con tu emoción principal o tu porqué principal enganchas a que sigas leyendo, cuentas tu historia para tener una cercanía y luego das X datos sobre ti que genera empatía. ¿Vale? Y con eso tienes una base. Luego le irás evolucionando, tu historia la cambiarás con X tiempo, podrás jugar con muchas cosas. Pero tienes un background completo. Hay muchas personas que lo que hacen a largo plazo es cargarse su parte de su historia. Yo, por ejemplo, lo he hecho. Yo me he cargado mi historia. La he quitado cuando haga eso. Pero porque la he hecho, sobre todo, centrar en autoridad y es más... Claro, yo me puedo permitir una venta más fuerte ahí. ¿Sabes? Pero en tu caso, quizá venga a contar de dónde vienes, de lo sé y no sé cuándo. O sea, al final genera esa empatía. Y verás, es que te va a sorprender, pero a mí me ha pasado, gente me dice, tío, pues decidí contactar contigo porque a mí también me encanta el rock. Yo no sé cuántas veces he escuchado eso. Lo he pasado un montón de veces. Y es, fíjate tú, me voy a lo último y dice, pues mira, hay que contactar contigo porque en esto somos iguales. Y luego, sobre mí, intenta siempre no filtrarte demasiado a las palabras. O sea, ahí tiene que quedar muy claro tu territorio verbal. No frena, digamos, emociones que tú digas esto. Si tú tienes la emoción muy fuerte que transmitir y te sale natural llevarla más allá de lo que sería normal, llévala un poco. O sea, tiene que dar y va a decir la palabra sobreactuada, pero no es sobreactuada. ¿Sabes? Como lo más natural posible. O sea, imagínate que estás haciendo una canción y a lo mejor con esa canción, esa parte la quieres y quieres ir a saco con ella y quieres que quede súper claro, le metes otro ritmo, cosas así, pues eso sería una cosa parecida. Volvemos a los ritmos del texto. ¿Vale? Vale. Entonces por ahí puedes jugar. Pero vamos, con esa estructura básica, sobre todo, pero lo principal es saber qué quieres decir, porque si no te vas a encontrar con el síndrome de la página en blanco, no vas a saber qué decir. Por eso te he preguntado antes que qué te cuesta más. Si te cuesta mucho hablar sobre ti porque no te gusta hablar sobre ti, normalmente la solución es contárselo a alguien y te lo escribes otra persona y luego tú le das un toque si quieres, que es otra opción. Pero si el problema de no sabes qué, va por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!